Bueno, les decía que nuestro servicio de WhatsApp 381-441-6861 los escuchamos atentamente, lo leemos a cada uno de los mensajes y de hecho a partir de ahí también generamos respuestas y buscamos información. Ayer por ejemplo recibíamos este mensaje que dice Hola, soy vecina del barrio Ajet en México 3900 y estamos con pérdida de agua potable en la calle, mucha cantidad y a su vez el asfalto cada vez más dañado. Esta calle es acceso al barrio Congreso y parada final de línea 7. Se le hizo saber a la SAT y al municipio y no nos llevan en la punte, por ello acudimos a ustedes. Bueno, justamente a partir de ese reclamo, Caro, es que nosotros decidimos que podríamos ir a ver personalmente lo que estaba pasando. Así, nos piden intervención y ahí estamos, Eduardo Pol, la realidad y ya en la voz de los propios protagonistas de la incomodidad que esto genera en la vida diaria, porque no es solamente hablar de la pérdida de agua y un asfalto con hundimiento, estamos hablando de incomodidades para la vida cotidiana. Sí, Carolina, sí, justamente estaba tratando de escucharte, porque acá se están concentrando vecinos, hay unidades de ómnibus y a nuestras espaldas, y eso lo queremos pedir a Rodolfo que nos muestre, si es que es posible, se ve la calle que está repleta de agua. Lamentablemente no es solo agua, sino también son pozos, son roturas del pavimento que el agua produce. Esto, según los vecinos, lleva unos seis meses, básicamente, porque había una rotura que luego que se vaya el ómnibus de la línea 7, estamos hablando de estar en México y Félix de Olasaban, que sería una de las puntas de línea, como le denominan en el sector. Bueno, acá termina o comienza el recorrido, está el barrio Ajet, frente, ya está el barrio Congreso, acá sería 3.900 de México, Félix de Olasaban, al 2.000 aproximadamente, creo que termina la calle en este lugar, y bueno, y se ve como la circulación vehicular se ve, bueno, atravesada por las aguas que corren por la calle. Dicen que es agua corriente, que es agua potable, esto para los vecinos complica la posibilidad que gente grande, cruce, que los chicos crucen a tomar el ómnibus, crucen en un día habitual. Es lo que nos contaba hace minutos Ricardo Quintalza con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. Yo soy Ricardo Baigorria, acá del barrio Ajet, y estoy acá agradeciendo a la televisión que podamos visibilizar el grave problema que tenemos acá. Soy un vecino de hace 35 años que está acá y jamás hemos vivido esto. Es insoportable. Yo creo que también para la gente de las ATA es insoportable, porque toda esa agua es agua potable. Agua limpia. Agua limpia. Que es, al estar rota la cañería, se hace agua sucia. O sea que tampoco podemos consumirla. Le quiero decir que aquí más o menos entran 5 empresas diferentes a vender bidones de agua, porque aquí la gente no puede tomar el agua. O sea, esa agua únicamente sirve para el baño o para bañarse, no sé, ni siquiera para lavarse los dientes. ¿Llega el agua a su domicilio? Sí, sí llega, pero llega sucia. Porque, desde el problema este, porque el agua, toda la suciedad se mete por las fisuras que hay en las cañerías. ¿Esta agua se mete en la cañería? Se mete en las cañerías que van para allá. Ajá. Esto, evidentemente, es una pérdida, como dice usted, de agua potable, al parecer. Sí. Genera la rotura del pavimento. General, general. Este es un trabajo que se tendría que hacer en conjunto con la municipalidad. Porque la municipalidad tiene que romper las calles y lo de las ATA tiene que arreglar. Esto es un problema que ya vienen hace meses, que no se ponen de acuerdo la SAT con la municipalidad. Y el jamón del sándwich somos nosotros los vecinos. Bueno, nosotros vemos, y le vemos a Rodolfo un poquito de esfuerzo, que ahora fue con un punto donde, al parecer, sería el lugar donde está surgiendo esa vertiente. Que, permitime una humorada del momento, nuestro chofer Julio decía, si fuera esto en Córdoba, ponen unos banquitos a la vuelta y se hacen un centro turístico. Porque el agua sale permanentemente de este lugar desde hace meses y, de paso, también, marcarles que toda esta agua sigue camino por Calle México hacia el este. Y ni hablemos hasta donde llega, porque hemos venido, hasta la América, hemos venido viendo toda esta pérdida y, por supuesto, también afectando lo que es el pavimento. Como bien decía acá Ricardo, el vecino, es necesario un trabajo intercomunicado, en conjunto, de ambas empresas. Ambas empresas. Empezando, evidentemente, por el tema de agua, por esta pérdida. Exactamente. ¿Han hecho reclamos en la SAT? Sí, debe haber 3.000 reclamos. Ya, cuando volvemos a reclamar, con el mismo número de reclamos de antes, nos toman el reclamo. Nos atienden muy bien por teléfono, pero jamás vienen. Ahora hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que es grave. Nosotros pagamos 1.800 pesos, 2.000 la última, y nos llegó ahora facturas por 10.000. O sea que no hay que hacer mucho cálculo para saber los porcentajes de aumento. Entonces, es lógico que si nos cobren una tarifa alta, que nadie se queja aquí, por ahora, que nos den un servicio como la gente. Bien, esta agua, habitualmente, la podemos interpretar de una manera porque estamos en días de frío. ¿Días de calor también esta agua está acá? También está acá. Esto ya va dentro de un mes, dos meses, se va a cumplir el año, que empezó con una pequeña rotura. Pero al tener el transporte público que tiene acá la terminal, más otros vehículos pesados que van y vienen, van y vienen, obviamente que van rompiendo cada vez más las cañerías, malas cañerías. Entonces, se hizo más grande. Y por tras de esa pérdida se rompió el pavimento. De este lado, ya ha habido muchos tantos choferes, inspectores, niños, personas que pasan en bicicleta, en moto, accidentados, se caen. ¿Por qué? Porque no ven, al haber tanta cantidad de agua, no ven que está roto. Entonces, ahora, ya, saben que está roto de este lado, se pasan de aquel lado, ¿ves? Pero ya rompieron aquel lado de la vereda de mi casa, ahora está hecho un pozo. Y bueno, y así sucesivamente, pero por toda la... hasta la América está roto, ¿no? Arreglan en un lado la SAT cuando aparece, de vez en cuando, porque todos los días pasan la camioneta y los camiones de la SAT. Pero por acá, nunca se pararon a ver este problema. Entonces, rompen allá, tratan de solucionarlo, pero dejan meses todo el espacio, como le podría decir, con la cinta para que... Pero lo mismo, ya la gente le rompe la cinta y al no tener espacio, lugar para pasar, entonces vuelven a pasar y vuelven a romper. Entonces, no dan una solución como corresponde. Anoche vino un camión que creo que es de la municipalidad, que trató, porque un vecino de acá de la vuelta, que ahora en estos momentos no se acercó, lo llamaron. Pero, este... no pueden dar solución ellos, la municipalidad, porque al querer rellenar, la misma agua que sale de la cañería, vuelve a llevarlo de nuevo. Entonces, tiene que dar solución la SAT, es lo que nos dijeron. Bueno, creo que está claro el reclamo de los vecinos. Mencionando algo que se me vino a la cabeza recién, si esta misma agua y estos mismos focos y estas mismas pérdidas se extienden por varias calles, es de imaginar que en algún lugar se juntan y las aguas claras o las aguas transparentes, ya sabemos lo que en Tucumán significan, sobre todo en el verano, cuando hay humedad, y bueno, aparecen los mosquitos, particularmente el aedes que transporta el dengue. Como para agregar un detalle más que debería quizás movilizar, en este caso, primero a la SAT, como bien decían los vecinos, posteriormente a la municipalidad para poder reparar esto y saber qué está pasando con esta pérdida y poder solucionarla. Imaginamos que parte de los reclamos, porque la verdad es que complica la transitabilidad en el lugar. Sí, pero más allá de eso, Edu, si seguimos ese hilado de hacer un análisis en base a la lógica nada más, si hay una pérdida importante de agua potable, podemos inferir que hay baja presión o que esas consecuencias se ven en algún sector por baja presión y un suministro deficiente en otra área. Es decir que las consecuencias no son solamente de un solo lugar. Así que bueno, listo el planteo, ya formalizado para las autoridades de la SAT, y nosotros cumplimos con nuestros televidentes, obviamente todas las inquietudes están acá en vivo AM. Gracias Edu, volvemos con vos en un ratito con desarrollo informativo desde otro punto.